Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. Yo no busco a Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad, dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré, yo no sé si es Él quien habita en mí, o si soy yo quien habita en Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando, en las alegrías y el dolor, a tu lado va, siempre a caminar, Él es un amigo de verdad. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, oh mi Señor, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí.